A pesar de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, será este sábado 29 de noviembre, cuando lo celebren con una carrera atlética de 3 kilómetros, con la cual se busca crear conciencia entre la población en general de la importancia de prevenir cualquier tipo de maltrato hacia la mujer. El sábado a las 5 de la tarde, en los Niños Aéreas, es el punto de partida, son 3 kilómetros que estamos invitando a todos, es libre, es gratuito, nada más lo único que pedimos que se vengan aquí a la regiduría octava, inscribirse de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, los esperamos para que vengan a inscribirse, hay unos premios, en la categoría libre se les va a dar el premio de 3 mil pesos el primer lugar, 2 mil pesos el segundo lugar y mil pesos para el tercer lugar. Las primeras 3 mujeres que lleguen a la meta, también se les va a dar una cena doble y también las femeninas se les va a dar a los premios también medallas, medallas de los lugares que vayan a obtener. La entrevistada refirió que aunque a las oficinas de la regiduría con la Comisión de Equidad de Género han acudido alrededor de 80 personas, en su mayoría mujeres, también hombres han buscado asesoría en relación a la violencia que viven en sus hogares. Maltrato, de divorcio, de pensión alimenticia, de todo tipo, hasta también maltratos hacia el hombre, también han venido señores a dar su, ahora sí, su inconformidad o su denuncia que tienen, ahora sí, familiar en sus hogares. ¿Cuántas personas han venido en lo que va del año, hombres o mujeres? Tenemos un promedio de 80 que nos han venido de distinto tipo de denuncias, dándonos sus problemáticas. De cada 60 mujeres que llegaron a exponer su denuncia, el 60% de esas mujeres tuvieron que rechazar o ir a dar de baja la denuncia porque los mismos esposos las presionan para que ya no siga ahí, las convencen en distinta forma, pero sigue con el maltrato. Entonces yo le hago un gran llamado a todas las mujeres que vengan, que aquí estamos con todo el gusto para atenderlas y sobre todo que vengan a denunciar esos problemáticos que tengan. Para TBS Noticias, tvsureste.com Y nos vemos en el próximo canal. Gracias por ver el video.